Oremos a la luz de la Palabra. La Palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Instruyanse y amonéstense con toda sabiduría. Canten agradecidos himnos y cánticos inspirados. Meditación del Evangelio con Monseñor Nelson Jair Cardona Ramírez, Obispo de la Diócesis de San José del Baviare. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Meditemos hoy el Evangelio de San Marcos en el capítulo 1, versos 14 a 20. Después que Juan fue entregado, se dirigió Jesús a Galilea y empezó a predicar el Evangelio de Dios. Decía, el plazo se ha cumplido. Ya llega el reinado de Dios. Vuelvan a él y crean en el Evangelio. Y caminando por la orilla del lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que estaban echando la atarraya en el lago, pues eran pescadores. Entonces les dijo Jesús, síganme y haré que sean pescadores de hombres. Y ellos inmediatamente dejaron sus redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca remendando las redes, y enseguida los llamó. Ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y los siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor Dios, habías determinado desde la eternidad la fecha del inicio de la proclamación de tu reinado, de tu buena noticia, de tu Evangelio por boca de tu verbo encarnado, tu Hijo Jesús. La muerte de Juan Bautista, el precursor, da por cumplido el plazo, y así se inicia la proclamación de la buena noticia del Evangelio. Jesús asume obediente a ti el papel de mensajero que viene de tu parte, cuya palabra quiere comunicar con toda fidelidad. Como sucede siempre, Señor, quieres contar con nosotros para llevar adelante tu plan de salvación. Por eso tu Hijo amado no es un profeta solitario, sino que para llevar adelante su misión, va reconociendo y llamando colaboradores más cercanos, elegidos por ti, Padre Santo. No son ellos los que eligen estar con Jesús, ni se les pregunta si quieren hacerlo, ni ellos se ofrecen. Sencillamente Jesús los llama, actuando como quien, en nombre tuyo, Padre lector, comunica una decisión ya tomada. Obviamente la respuesta es libre, pero la elección tiene en ti su fuente. Los elegidos reciben el llamado en medio de su trabajo cotidiano. Santiago y Juan eran los hijos del propietario de una pequeña flota pesquera, de la que eran trabajadores Pedro y Andrés. Hasta ahora se han dedicado a pescar peces. En el futuro deberán pescar hombres y estar en el seguimiento de tu Hijo Jesús. A estos cuatro elegidos tuyos, Señor, invitas a cumplir la exigencia de convertirse y creer, para después poder provocar las mismas actitudes en los que los escucharán. Sigue eligiendo, Señor, hombres y mujeres que se consagren más exclusivamente al seguimiento de tu Hijo y a la proclamación del Evangelio de los hombres. Posesiónate de su ser y de su actuar, de su pensar y desear. Purifica su afecto y su voluntad. Haz de ellos signos puros de tu amor y presencia en medio de nosotros. Toma sus corazones para que te pertenezcan sólo a ti y se pongan al servicio de sus hermanos. Que sus labios, sus pies, sus manos, su corazón, sean instrumentos para gritar al mundo tu mensaje de salvación. ¡Qué hermosos son los pies del que anuncia la paz a sus hermanos! ¡Y qué hermosas las manos maduras en el surco y en la miez! ¡Qué importa si dejas los pedazos de tu alma enamorada en el sendero! ¡Qué dulces mensajeros! ¡Qué hermosos! ¡Qué divinos son tus pasos! A todos bendiga el Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena, he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar.